Con un excedente en la producción de trigo del Valle de Santo Domingo, el cual supera las más de 7.000 toneladas a las contratadas para este año con la empresa molinera, la comercialización avanza de manera positiva y se está a punto de lograr la colocación del 100% de la producción total, informó el secretario de Cepada, José Alfredo Bermúdez Beltrán. Recientemente tuvimos una reunión en el Valle de Santo Domingo con todos los representantes de los productores de trigo. Para ver el seguimiento que se está dando en la comercialización de poco más de 33.000 toneladas de trigo que se cosecharon en este ciclo. Cabe señalar que es una cosecha récord de los últimos 10 años. Siempre se había estado cosechando y dándole cumplimiento al contrato que con Molinera de México que está instalada en Constitución se cumplía el contrato. En este sentido, destacó que, derivado del trabajo de autoridades y el sector productivo, a la fecha se lograron colocar más de 5.000 toneladas del excedente, quedando solo pendiente la comercialización de 2.000, mismas que están en gestión con una empresa de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Del mismo modo, se informó que, de la producción total de trigo en la entidad, solo las 26.000 toneladas contratadas con la empresa molinera accederán al programa de precios de garantía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agropecuario, SADER, así como de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmets, el cual es de 6.935 pesos y el resto de la producción se comercializa a precio de mercado, que es de 5.350 pesos. Finalmente, el secretario Bermúdez Beltrán dijo que para el próximo año las y los productores de trigo deberán de planear su ciclo productivo, ya que el excedente de este año seguramente permitirá a la empresa molinera generar una reserva en bodegas, que se reflejará en una disminución del volumen de grano contratado al inicio del mismo.